Cambiamos el tono de la información. La epidemióloga de la Gerencia Regional de Salud, Ana María Burga, descartó un caso sospechoso de la viruela del mono en el hospital Azarte. La especialista afirmó que el paciente es un adolescente que tiene viruela. Ahora que la viruela del mono está en el país, los centros de salud y hospitales se encuentran en alerta. La epidemióloga de la Gerencia Regional de Salud, Ana María Burga, reveló que este miércoles La Junta de Médicos del Hospital Víctor Azarte llegará y se reunió de emergencia para evaluar un presunto caso de viruela del mono. Sin embargo, fue descartado. Lo han visto infectólogos, especialistas, pediatras. No corresponde a la definición del caso. La evolución, el cuadro clínico no tiene nada que ver con viruela del mono. Definitivamente el caso está descartado. Es una varicela infectada. Así como lo escucha, se trata de una varicela infectada que contrajo un adolescente. Ana María Burga destacó la labor de los médicos del Hospital Azarte porque aplicaron correctamente el protocolo que ameritan los casos sospechosos. Una vez que se descartó la viruela del mono, la epidemióloga pidió calma a la población y prometió que comunicarán todos los casos confirmados que se detecten en la libertad. Lo que sí alertó Ana María Burga es que se están incrementando los casos de varicela en la región. Está circulando varicela. La varicela es una enfermedad muy común en niños. Es un adolescente. Pero puede haber varicela en adultos también. Así que definitivamente hay que estar alerta. Y lo importante es que acudan a un establecimiento de salud donde se puede hacer realmente la evaluación primero clínico-piremiológica y esa investigación clínico-piremiológica es la que me ayuda a decir frente a qué estamos. Hasta el momento solo hay tres casos confirmados de viruela del mono en el país. El viceministro de Salud Pública, Joel Candia, denunció que algunos no quieren brindar información sobre los lugares y ciudadanos con los que mantuvieron contacto en los últimos diez días, por lo que hay que tomar todas las precauciones. Igual hay que estar atentos y cuando estemos pues en espacios cerrados es mejor seguir usando la mascarilla, ¿no? Como lo recomiendan además los especialistas. Vamos con más información. El presidente de la República, Pedro Castillo, brindó...